Por pocos días en Florencia, Centro Comercial Gran Plaza Florencia, Megashop TV. Mucha atención que el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia tiene abiertas las inscripciones para los profesionales caqueteños interesados en ocupar el cargo de rector de esta alma mater. Jefferson Montaña con toda la información. Jefferson, adelante. Hola, ¿qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, a partir de hoy y hasta el próximo 19 de octubre, los aspirantes a rector o a rectora de la Universidad de la Amazonia podrán inscribirse. Me acompaña a esta hora de la tarde el Secretario General de la Universidad de la Amazonia, Juan Carlos Galindo. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuáles son los requisitos que deben tener los aspirantes a rector o rectora de la Universidad de la Amazonia? Bueno, muy buenas tardes. Pues los requisitos, en primer lugar, están establecidos dentro de nuestra normatividad interna, en nuestro Estatuto General, a partir del artículo 27, entre los cuales podemos destacar que está tener título universitario y además tener título de posgrado. También está haber ejercido la docencia universitaria no menos de cinco años o experiencia investigativa. También se exige que quien aspira a ser rector de la universidad tenga una experiencia administrativa, ya sea en el sector público o privado, superior a los tres años. Ya pues están otros requisitos generales, como no estar en curso de ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad y ya como los de ley. Juan Carlos, también se ha designado también un calendario para que ellos presenten los documentos y también la universidad ha dado a conocer ese calendario. ¿Cuál es el calendario que se ha establecido para la elección de rector? El Consejo Superior, en reunión del viernes pasado, aprobó el acuerdo número 19. Este lo pueden encontrar en la página institucional de la universidad. Se ha socializado en los diferentes medios de comunicación regionales, en algunos medios nacionales, donde se estableció que las inscripciones comienzan a partir del día de hoy, van hasta el 19 de octubre. Quienes consideren que cumplen estos requisitos pueden hacer la inscripción aquí en Secretaría General de la Universidad, pues allegando su hoja de vida, tienen que presentar también un plan de acción o un plan de gobierno para que posteriormente el Consejo Superior, que se reunirá el día 21 de octubre, haga el respectivo análisis de estas hojas de vida. El 21 de octubre saldrá una lista inicial de preseleccionados, de quienes cumplen los requisitos, pero también se va a dar la posibilidad de quienes fueron rechazados por algún motivo, presenten su reclamación. Para ello tendrán hasta el 24 de octubre, para que hagan la respectiva presentación de su reclamación, la cual el Consejo Superior la revisará al día siguiente, el día 25 de octubre, y determinará si hay lugar o no a reformar la decisión inicial. En todo caso, pues el 25 de octubre ya habrá una decisión final. Esa decisión final dará los nombres de las personas que efectivamente cumplen con los requisitos y que pueden llegar a ser rector de la Universidad de la Amazonía y entrarán pues ya al proceso final. Este proceso final tiene que ver con la presentación que deben hacer de ese plan de gobierno, o plan de acción, que tienen que hacer ante la comunidad universitaria. Para ello se fijó el día 27 de octubre, para los profesores y para los docentes, se hará la presentación a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Ángel Cuniverti de la Universidad y para el personal administrativo ese mismo día, pero a partir de las 2 de la tarde también en el auditorio. Muy bien, pues a Juan Carlos Galinto, secretario general de la Universidad de la Amazonía, pues muchas gracias. Él ha dicho que el próximo 28 de octubre ya se conocería quien asumiría la rectoría de la Universidad de la Amazonía en el periodo comprendido entre el año 2017 y 2019. Información que registramos a esta hora desde la Universidad de la Amazonía. Siga usted, María Paula, con el desarrollo de otras noticias. Y muy buenas tardes. Por pocos días en Florencia, Centro Comercial Gran Plaza Florencia, Mega Shop TV.